La cámara seguiría el movimiento, dependiendo de la dirección que yo liza, va a reaccionar bastante rápido, tampoco movimientos muy cruzcos porque lo pierde, pero siempre que lo vea va a reaccionar. Y como vemos aquí abajo también reconocerá el color que la cámara está detectando. Si yo ahora muestro la bola amarilla, muestrará un color amarillo y también no se quede. Pero si yo muevo muy rápido obviamente se pierde y las condiciones de nuevo con la cámara también interfieren. La bola verde también la va a detectar y gracias a los dos LEDs que tiene la propia cámara integrados, pues lo detecta perfectamente. Si yo hago tres botes y los ojos también funcionarán. Este sería el modo automático. Selecciono el modo manual con el segundo botón, con el tercer botón, perdón. Los ojos se enfocarían hacia delante porque el joystick está en una posición neutral. Si yo cuido hacia la izquierda, los ojos irían hacia la izquierda. Derecha y guarda, arriba y abajo. A ver, pulsa el parpadeo. Si lo mantengo pulsado, se mantiene el mensaje en la pantalla y si suelto se borra en el modo manual. Si yo pulso el modo automático, volvemos al modo automático y empiezo otra vez a detectar colores. Súbelo para arriba la bola. Eso es. También cabe resaltar que si al tener que transmitir imagen y los datos que está recibiendo, carga un poquito más y por eso se ve un poco el movimiento más cruzco y demás, la resistencia que está provocando el cable también. A la hora de moverse, pues ese sería el movimiento. Y aquí, esta sería la aplicación que nosotros usaríamos. Y aquí en acción podríamos seleccionar. Venga, a ver. Vale, eso lo va a coger muy bien. Esta sería la manera de registrar un nuevo panel. Como vemos en el led que representa la pixi, también se ve el color rojo, para indicarnos que está detectando el color rojo. Estas variaciones que estamos viendo aquí, de la luminosidad y todo eso interfieren en que detecte bien el color. Y esto desde el propio programa podríamos regular aquí, yéndonos al número 4, y desde aquí regular más o menos el color rojo. Ya sabes que te hay que bien se ve. Ahora muévelo. Vamos a aplicar. Y ahora vas a ver como el rojo efectivamente. Ya lo detecta perfectamente. Muy bien. Muy bien, gracias. 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 Gracias.